La misión comienza temprano en las costas de Puerto Jiménez en busca de las crías de los tiburones martillo. Andrés se encarga del marcaje. Marcas y receptores acústicos para conocer sobre los movimientos y conocer sobre la residencia que tienen los tiburones en ciertos hábitats que hemos identificado en Golfo Dulce. La tecnología básicamente nos permite saber cuándo llegan los tiburones, cuándo estos se van. Y Leana es quien coloca los receptores en las profundidades. Esos receptores son los encargados de captar, de registrar la información proveniente de los tiburones marcados en un rayo de 500-700 metros. Entonces cada tiburón que entra a ese rayo es registrado con fecha, hora y código del tiburón. En el río Sirena más marcaje, pero con las crías de tiburones toro en agua dulce. Una parte importante de esta misión es la audiovisual. Cuanto más conozcamos de ellos, menos los temeremos. Primero que todo, para que la gente vea lo que hay que cuidar. Si la gente no ve qué está pasando y qué tiene, no cuida. Hora de buscar a los grandes, los tiburones toro, esta vez en yate. En la isla Murciélago, el marcaje se realiza con pistolas modificadas, mantas gigantes, pero sobre todo cuerpo a cuerpo con los tiburones. Misión Tiburón trabaja con los tiburones porque los tiburones son los reyes, son los leones del mar. Definitivamente, si llegamos a proteger a estos reyes, estamos protegiendo a mucho más especies. Son las famosas especies sombrillas. Un punto esencial es potenciar el turismo. Como Mary, miles de turistas se acercan a esta roca llamada El Gran Susto para nadar de cerca con los toro. Llegamos hasta abajo, vinieron primero dos tiburones enormes, como vacas, dos tiburones toro-hembra. Y luego otros dos machos que vinieron por detrás. Aunque la especie se encuentra en grave peligro, Costa Rica continúa siendo un paraíso para biólogos, fotógrafos y amantes del buceo. Y es que un tiburón vivo vale mucho más que uno muerto. No.